Para algunos ha sido el sueño de toda la vida, aquello por lo que lucharon desde sus primeros acercamientos al arte. Para otros, la consecuencia natural de una vida dedicada al arte y de crear el espacio ideal que los espacios gubernamentales no podían ofrecerles. Así nacieron la mayoría de los centros culturales independientes en Guadalajara, esos espacios que luchan por subsistir durante todo el año, todos los años, y que en esta contingencia esa lucha se ha multiplicado hasta el punto de pisar la cuerda floja y no ver la fecha en la que puedan recibir al público de nuevo. Este es el caso del Foro Periplo, ubicado a unos pasos del Templo Expiatorio en Guadalajara. En Periplo, dirigido por Juan Méndez, alrededor de 100 personas entre trabajadores y artistas, cuyos proyectos se vieron detenidos, siguen a la espera de poder salvar el foro. Tener un espacio cultural es operarlo con tu familia, tu esposa normalmente es la que administra, tus hijos pues andan por ahí corriendo, tus mejores visitantes son tus familiares y ahora que está cerrado y más bien se vuelve pues un gasto completamente, uno se pregunta qué tanto está dispuesto a seguir invirtiendo su vida o su día a día en un proyecto que depende más de un espacio, un espacio físico que al finalizar no es tuyo, entonces tú lo rentas, pero por otro lado también te das cuenta que lo más importante es el proyecto. Otro foro es el del tercer grupo, ubicado en Calzada del Ejército y dirigido por Moisés Orozco, donde también se busca que, al menos, el personal que labora en la seguridad y mantenimiento puedan seguir siendo retribuidos económicamente, aunque sigue siendo un panorama incierto. Hacer público en todos los espacios, en toda la comunicación que podemos tener con el público, de estas actividades que se están desarrollando, primero como talleres, a lo mejor, no sé, otro tipo de espectáculos unipersonales, no sé, en donde la cantidad de espectadores sea menor y sea posible llevarlos a cabo. Eso se me ocurre de momento, porque todo lo demás de crear carteleras y crear kioscos y todo eso, lo hemos buscado toda la vida, apoyo de turismo, apoyo de Secretaría de Cultura, apoyo de la UDG, pero ahorita se trata del momento, ¿cómo vamos a regresar? Para Mauricio Sedeño, director del Teatro María Teresa, que no pudo siquiera ser inaugurado, el panorama no es muy distinto. Entre pagos de renta y servicios, el espacio consume como mínimo 70 mil pesos al mes, que para un foro cerrado y que además, por su situación, no pueden acceder a recursos de apoyo económico, podría significar su cierre antes de abrir. Pero eso no detiene a los creadores, que hacen un llamado a la unidad del gremio y al apoyo de los espectadores para superar esta crisis que podría dejar a Guadalajara sin foros independientes. Hay que seguir el ejemplo de espacios como Periplo, como Moisés, como Olga, como muchos otros espacios que están luchando por sobrevivir día tras día. Yo creo que somos indispensables finalmente en muchos sentidos, pero pues no somos parte del consumo necesario diario de la población. Entonces, si nosotros logramos entender el lugar en el que estamos e inteligentemente buscamos la manera de salir adelante, pues como bien dice Moisés, buscando el apoyo del espectador o de los cursos o todo esto de manera inmediata, bueno, pues seremos un gremio que sobrevivirá y servirá a la población y hará su labor. Señal informativa, Alicia Presa.